No te lo pierdas. Y un Bisonata 2016 equipado con una transmisión automática y 7 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Freeman más al 888-697-3929 para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!